En realidad nuestro invitado se encuentra en Israel, pero aclaramos que Efraín Davidi, que se trata de él, que estuvo el año pasado en dos o tres ocasiones conversando con nosotros, obviamente que no está de acuerdo con el gobierno ni con el accionar de este gobierno, no sólo a partir del 7 de octubre, sino posteriormente. Se trata de un profesor universitario aquí en la Argentina, residente desde hace alrededor de cinco décadas en Israel, se fue muy joven, no es que sea tan grande, y pertenece al Comité Central del Partido Comunista de Israel también. Hola Efraín, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas noches aquí, buenas noches en el Medio Oriente. Sí, sí, tenemos seis horas de diferencia, están más adelantadas, es decir que allá son las 23... 11 y cuarto. Sí, 11 y cuarto de un civil. Bueno, ¿en qué ciudad estás ahora, Isabel? Bueno, yo vivo en Tel Aviv, cerca de la Universidad de Tel Aviv, que es donde yo trabajo. Bien, bueno, queríamos saber tu opinión y datos que manejas con más precisión de nosotros por estar justamente ahí, y por ser una persona muy interesada en la cuestión política, y bueno, y porque te afecta directamente una guerra, una guerra, un conflicto, bueno, como queremos llamarlo, que está a kilómetros donde estás y a veces, y a este rato está muy cerca. Bueno, contanos acerca de las debilidades o fortalezas del gobierno actual, de lo dicho acerca de que la guerra por lo menos va a durar siete meses más, la invasión a Gaza, ¿no? Siete meses más. Y bueno, y algo más referido a la situación actual. ¿Siete meses? Hay algunos voceros del gobierno que hablan de que la guerra va a seguir por años, pero eso en realidad son reabuconadas, no tiene nada que ver con la realidad, ya que hay que dejar en claro que esta gran tragedia que varias veces ya hablamos está mucho más grave que en el momento que hablamos antes, y como testimonio podría decir algo que me imagino que todo el mundo sabe, que es la masacre de los 46 palestinos desplazados cerca de la ciudad de Rafa el domingo pasado, y eso por un bombardeo israelí, y que fue la causa directa de ese bombardeo, y bueno, y yo quiero decir de que eso ha causado dentro de Israel, estoy hablando, una nueva ola de reprotestas, que a su vez también fueron reprimidas por la policía. La policía acá, muchas ganas de tener gente en la calle gritando de que se acaba la guerra en la franja de Gaza, no tiene ganas, y menos el gobierno que la dirige, y por lo tanto todas, casi todas las manifestaciones fueron reprimidas de una manera bastante salvaje, estoy hablando en Israel, con heridos y con detenidos en todas las ciudades, y el desarrollo más interesante de las últimas 24 horas es que decenas de soldados y de oficiales declararon que no están dispuestos a servir en la franja de Gaza, ya que ven en la guerra esta, que nosotros llamamos que es una guerra unilateral, en el sentido de que las fuerzas son totalmente desproporcionadas entre Israel y el Hamas, en esta guerra unilateral no tiene sentido, no tiene fines, y lo único que lleva es a un reguero de sangre, y ellos dicen claramente, es un reguero de sangre que empieza en Gaza y termina también en Tel Aviv. Y bueno, y eso fue a la mañana de hoy, y a la tarde ya fueron cientos de padres de soldados, aquí hay conscripción, hay servicio militar obligatorio, cientos de padres que publicaron una carta muy parecida, una carta pública, una solicitada muy parecida, diciendo que van a impedir a que sus hijos sigan sirviendo en la franja de Gaza debido a lo inútil que es la guerra y la gran matanza que se está realizando. Un grupo de ellos manifestó de una forma sorpresiva frente a la casa del ministro de Defensa, llamado Abgalan, y ahí declararon a la prensa de que van a montar un campamento, un campamento permanente de protesta hasta que Israel se retire de Gaza. ¿El servicio militar ahí, de los dos sexos, si dura como cinco años, es así? No, 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 el servicio obligatorio, es obligatorio, dura tres años para los hombres, dos años para las mujeres, a partir de los 18 años, y están exentos del mismo los judíos ultra-religiosos y los palestinos, árabes palestinos, ciudadanos de Israel, de fe musulmana. Ese es el ejército en Israel, y por supuesto, la situación se ha degradado tanto desde el punto de no estar en la franja de Gaza, que ya es un poco como los soldados rusos en Ucrania. Muchos soldados llegan casi sin ningún tipo de preparación, con una preparación muy básica, porque hay que renovar los soldados que están en la franja de Gaza, bajas, gente que ha sido hospitalizada, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay un desgaste muy grande a las tropas, eso es lo que dicen los padres, dicen que no son... El cíclico, ahora muchos, ¿no? ¿Perdón? Problemas psiquiátricos o cíclicos. Sí, 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 la cantidad, la cantidad no solamente de muertos, que ya llega cerca de 600 soldados, más de 600 soldados, desde el 7 de octubre del 23, incluyendo el 7 de octubre, sino también tenemos miles y miles de guiseados, gente que le falta una mano, un brazo, etcétera, y es gente que son, en su gran mayoría, chicos, chicos de 18 a 21 años, o sea, chicos que ni siquiera empezaron su vida, como gente adulta. Bueno, eso es una gran tragedia local que se suma a la tragedia palestina. Es algo parecido vos que naciste en Argentina y en La Plata a lo que sucedió en Malvinas, aquí. Claro, con una gran diferencia, que es que están ocupadas por Inglaterra, y aquí el que ocupa los territorios palestinos es Israel. O sea, pero estamos hablando de una zona de falta de preparación y de la jovenedad. Y hablan claramente que están totalmente desmoralizados, con un gobierno que no sabe lo que quiere, ellos dicen, o sea, en el sentido de que hablan de una guerra que va a seguir años, y ellos dicen, bueno, años, vayan a buscarnos. Es decir, pero por otra parte también hay algo muy importante, que es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio una conferencia en la Casa Blanca hace cosa de tres horas atrás, que tuvo mucha repercusión en Medio Oriente, porque le dijo claramente a Israel, en realidad dio una orden, diciendo, la guerra se acabó. O sea, la guerra se acabó. Presentó un plan de paz, que significa la liberación de los prisioneros palestinos, la liberación de los israelíes, y no son anti-israelíes, hay otras nacionalidades retenidos en la franja de Gaza por el Hamas, y una exitosa en etapas, la primera etapa sería una tregua por tiempo indeterminado, hasta que se termine todo este tipo de plan, y después viene la reconstrucción, y después viene la franja de Gaza, está totalmente destruida, eso hay que decirlo claramente. No está destruida solamente a nivel institucional, sino, digamos, de municipalidades, de edificios públicos, está destruida también a nivel de casas, cerca de un 40% de las casas de los departamentos, las unidades habitacionales en la franja de Gaza el día de hoy son inhabitables, y hay otro como 30% que tienen graves daños, así que imagínense lo que tiene que ser, o lo que va a ser la reconstrucción de la franja de Gaza, una cosa titánica, y que va a insumir unos fondos, que por supuesto el pueblo palestino no los posee. Bueno, pero volviendo a lo que dijo Biden, dijo claramente, bueno, la guerra se acabó, la guerra se acabó, y eso más que una sugestión fue una orden. En Israel está totalmente atada de pies y de manos a los Estados Unidos, y por lo tanto, lo que dice Biden, no es lo mismo lo que diría o Macron, o Sunak en Inglaterra, o cualquier otro jefe de Estado. Es decir, en última instancia, los Estados Unidos son los que suministran las bombas a Israel para seguir la guerra, y la masacre perpetrada este domingo, el pasado domingo a la noche, cerca de, en la ciudad de Rafa, en el sur de la franja de Gaza, se realizó con bombas norteamericanas, es decir, de producción norteamericana. Yo te pregunto, vos lo ves a esta postura de Biden como una postura real, fuerte, que es, así como vos decís, que es una orden que se tiene que cumplir, porque varias veces se manifestó, y después la cosa seguía como si no hubiera hablado. Claro, pero hay que tener en cuenta que la situación evoluciona en varios sentidos. Por un lado, Biden está en las encuestas para las próximas elecciones a la presidencia de Estados Unidos, está en pique, está en picada constante de la comunidad árabe en Estados Unidos, que es una comunidad grande, y que muchos votan por el Partido Demócrata de Biden, anunció que esta vez, por el apoyo de Israel, no lo van a votar. Biden inició un discurso sobre el Medio Oriente, hablando del juicio de Trump, es decir, eso no es una... Trump está el culpado en 36 o 34 cargos, y dentro de unos días va a ser el dictamen, y puede ir preso. Entonces, si hacemos uno más uno, está claro que el asunto de Trump, unido a la cuestión de la guerra, es un claro mensaje a los votantes, diciendo, miren, yo voy a cambiar mi política en Medio Oriente, Trump se va a pique, por lo tanto, lo mejor sería que me voten. Y por otra parte, hay que vender la correlación de fuerzas internacionales. Los representantes de todos los países árabes, están en todos los países árabes, desde Marruecos hasta la Arabia Saudita, y desde Irak hasta Egipto, de todos los países árabes, están ahora en Pekín, en Beijing, hablando con la alta dirigencia, con la alta dirigencia china. Y bueno, y cuando hablamos países como Marruecos, o Arabia Saudita, o inclusive Irak, son países que son también muy pro norteamericanos. Entonces, significa que a Biden se le están escapando, se le están escapando los caballos del potrero. O sea, y entonces hay que renovar, tener algún tipo de iniciativa, porque cuando no pasa nada, no hay un vacío en política internacional. Si no lo va a llenar Biden, por ahí los chinos la van a llenar, y los chinos tienen también su propio, lo han planteado en esta reunión, y todos los países árabes lo han aprobado. Una declaración que fue emitida ayer, cuando comenzó la conferencia, diciendo que la condición preliminar para la paz en Medio Oriente en estos momentos, es terminar la ofensiva israelí en la franja de Gaza. O sea, de que hay una situación para Biden que se le complica a nivel local de los Estados Unidos, y se le complica a nivel internacional, y de vuelta digo, si él no tiene ningún tipo de iniciativa, hay otros que van a tener la iniciativa, tanto a nivel local, como a nivel internacional, y en años de elecciones, a meses de las elecciones de Estados Unidos, cuando Biden tiene, está perdiendo en las encuestas, está perdiendo a Trump, y muchos de los votantes por el Partido Democrático, inclusive judíos, que están manifestando contra la guerra en Estados Unidos, no solamente árabes, han dicho que no van a votar a Biden, la situación se complica, la situación se complica para Biden, estoy diciendo. Entonces yo creo que hay que, hay que seguir muy de cerca, porque hoy Netanyahu dio una respuesta muy, digamos, ¿cómo podemos decir? Ya dio una respuesta a los minutos, determinada declaración, dio una respuesta como diciendo, bueno, hay lo que hablar, bueno, algún tipo de respuesta muy evasiva, pero no dijo no, porque está claro que si dice no, se le cae el cielo encima, o se le cae, la administración norteamericana, se le cae el Biden encima, y eso tiene significado militar, político, económico. Entonces, bueno, bueno, va a haber que, no, digo, terminó la frase, ¿cómo se reúne? No, digo, una frase nomás, digo que puede ser que las contradicciones entre Estados Unidos, o Biden y Netanyahu, no son contradicciones de fondo, pero las hay, entonces hay que seguir muy de cerca, esta realidad que es una realidad regional, e internacional, ya, va mucho más allá de un conflicto local. Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, te agradecemos mucho las opiniones, y también la información actualizada, y bueno, a la luz de, de cómo se presentan los acontecimientos, en una poca semana, te vamos a intentar reconectar otra vez. Y bueno, muchas gracias por, 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 por haberme llamado, y bueno, yo digo lo que digo siempre, en todo este tipo de, de, de entrevistas, yo sé que en Argentina hay muchos problemas, ahora problemas políticos, está mi ley, y los subplanes, lo digo siempre, no se olviden de los palestinos, y no se olviden de la solidaridad con los palestinos. Bueno, muy agradecido, te mando un gran abrazo, y en algunas semanas nos volvemos a conectar. Buenas noches.